Fugas al pasar, miras, luces vienen y van Aún crees que tu comodidad vale más que tu felicidad Camino nada más, escucha que esto está por comenzar Amiga, es fácil olvidar lo demás Es tan fácil recordarte, es tan fácil olvidar Cada paso y cada huella que dejamos al cruzar Entre mares y desiertos me quedé Oh mi amor, intertén el tiempo de olvidarte de él Ya es hora de enseñarte quién soy en realidad Es tan fácil recordarte, es tan fácil olvidar Cada paso y cada huella que dejamos al cruzar Entre mares y desiertos me quedé Es tan fácil recordarte, es tan fácil olvidar Cada noche y cada historia que dejamos al cruzar Entre mares y desiertos me quedé Casi la noche y desiertos me quedé Entre mares y desiertos me quedé Eres tan fácil recordarte, es tan fácil olvidar Y desiertos me quedé Desiertos me quedé Y desiertos me quedé Y desiertos me quedé Y desiertos me quedé ¡Gracias!